Los hermanos hacen ayuno y oran por el papá. Una de las hermanas de la congregación, Rita, le pide a la hermana Fabiola que ella iba a ir al hospital y iba a orar por él. Al ver y saber que estaba a punto de morir, quería enseñarle rápidamente los estudios bíblicos. Le estaba enseñando siete estudios bíblicos por semana, pero al séptimo estudio bíblico, ella se atrevió a decirle a él que por qué no dejaba que Dios entrara en su corazón y por qué no bautizarse. Y desde ese momento, él decidió bautizarse. Él decidió por fin bautizarse. Y Roger Petsch, el capellán del hospital, lo bautizó un miércoles. Miércoles, eso fue un miércoles a la 1 y 30 de la tarde, lo bautizó en el patio de su casa en una piscina de niños. Después en la noche, después del bautizo en la noche, el papá no quiso ir al dormitorio, sino que se quedó ahí con la familia, en la sala. Pero ya en la medianoche se sentía mal, ya no pudo seguir respirando, cerró sus ojos y murió. Pero esa cara, esa imagen que reflejaba su cara anteriormente, era indistinguible por su hija y por los que estaban alrededor, porque murió con una paz enorme. Lógicamente porque había recibido a nuestro Señor Jesucristo. Después de que murió, lo llevaron al sepulcro. Y las demás familias no se daban cuenta de lo que estaba pasando y le preguntaron a la hermana Fabiola que si al papá lo habían llevado a la iglesia obligadamente, porque ellos sabían la historia de él. Se veía que él no iba a aceptar, porque él simplemente creía en la Virgen y en los ángeles, le rezaba a ellos, pero en la Biblia no creía. Entonces la familia estaba como que no, esto no puede ser, lo obligaron a que fuera a la iglesia. Pero Fabiola, su hija, le contesta que no, que antes de morir, él recibió a Cristo en su corazón. Y que había hecho un milagro en tan solo ocho semanas. Desde que empezó su cáncer hasta que terminó por llevárselo. Eso sería todo, hermanos. Hubo, quiero leer este último comentario de esta página, que escribe la hermana Fabiola. Dice, gracias a las ofrendas del decimotercer sábado del primer trimestre del 2018, se construyó una nueva ala en el Hospital Adventista del Sureste, en Villahermosa, México, donde trabaja el capellán Roger Petsch. Eso sería todo. Ahorita invitamos al hermano Diego para la introducción a la escuela sabática. ¿Cómo están todos hoy? Bien, bueno, tengo el placer hoy de dar la introducción a la escuela sabática. Y voy a hacerlo bien breve. Entonces vamos a tener una pequeña oración antes. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias por traernos el día de hoy a tu iglesia, por darnos el honor de aprender de ti, de tenerte como Padre. Te pedimos, Señor, que nos guíes el día de hoy y que tu Espíritu Santo sea el que enseñe y el que nos instruya. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el tema de esta semana fue el santuario del nuevo pacto. Entonces, brevemente voy a hacer como un croquis de lo que va a ser la escuela sabática. O sea, que esto va a ser muy breve, dando la introducción. Entonces, para recopilar lo que estábamos hablando en todas estas semanas, podemos verlo en Hebreos. Si tienen sus Biblias ahí, 8 del 1 al 10. Yo solamente puse aquí en la pantalla del versículo 8 al 10. Y lo que me llamó la atención de aquí es de que Dios está hablando del nuevo pacto. Que el viejo que hizo con el pueblo que salió de Egipto iba a ser cumplido. A través de Jesús, de su muerte y resurrección. Entonces, aquí está para recordar. El objetivo de este estudio es la comunión con Dios es parte esencial del pacto. Entonces, no solamente significa que aceptemos a Jesús y ya. Solamente no significa que vengamos a la iglesia y ya. Sino que necesitamos tener una relación íntima. Así como conocerlo, así como nosotros conocemos a nuestras madres. O sea, tiene que ser así. Esa es una parte muy importante de nuestra relación, de nuestra salvación. Entonces, aquí vemos por qué. O sea, Jesús dio su vida por nosotros. Si lo aceptamos, no es cosa pequeña. O sea, tenemos que ver la realidad de que wow, eso es algo muy grande. O sea, ¿quién de ustedes moriría por el vecino que está al lado de ustedes? O por su mamá, o por su papá. De pronto por la mamá, no sé. Pero igual es como difícil, ¿no? Esa decisión no es fácil. Entonces, si entendemos eso, entonces vamos a entender más lo que hizo Dios por nosotros. El siguiente, Juan nos dice que tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Y si queremos hacerlo eso, si queremos entender cómo se hace eso, tenemos que tener una relación con Dios. ¿Cómo se hace eso? Con la fe y con la oración. Eso nos da testimonio que la gente puede ver y eso demuestra nuestra relación. Entonces, tenemos que invertir nuestro tiempo primero en Dios y después con nuestros vecinos. Entonces, ¿cuáles son nuestras prioridades? Entonces, aquí pueden tomar nota y pueden ver estos dos versículos que están ahí. Levíticos 26, del 11 al 12 y Hebreos 4, 14 al 16. Ustedes lo pueden ver en su tiempo con Dios, ¿no es cierto? Y pasamos después. Puse acá un poquito de historia porque a mí me gusta la historia. Y vemos que Jesús estuvo desde el principio hasta el final. Y lo podemos ver eso en Juan 1, del 1 al 4. También podemos ver en Génesis 2, 16 al 17, Romanos 6 al 23, que la paga del pecado es la muerte. Entonces, desde el principio ya estaba eso estipulado. Vemos en Génesis 3, 7 al 10, que Dios busca una relación íntima con nosotros. Desde el principio. O sea, eso no es algo que empezó en los diez mandamientos, ni en la crucifixión. No, eso empezó antes de que se creara el mundo. Y después vemos que, ¿por qué la sangre? O sea, porque alguna gente dice que es tan sanguínea eso, tanta sangre. O sea, ¿qué es eso? Pero si tenemos una relación con Dios y aprendemos, vamos a saber que la sangre es vida. O sea, y si la paga del pecado es la muerte, entonces por eso es que se requiere la sangre de Cristo. Antes se hacía con el Cordero. Entonces, todo eso se va a ver en más detalles en la clase. Cristo en el santuario, en el cielo. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, vamos a ver qué significa. Que Cristo es nuestro gran mediador, es nuestro abogado. También significa que es nuestro representante. Ante Dios. O sea, nos está representando, es nuestro abogado. Tenemos que conocerlo, si de verdad tenemos nuestro corazón y lo aceptamos. Nos redime del pecado por su sangre y nos ofrece una nueva oportunidad. O sea, que lo aceptamos, seguimos viviendo en este mundo, seguimos siendo pecadores, pero tenemos la esperanza y la fe de que al final del siglo vamos a estar con Dios. O sea, eso lo tenemos que tener nosotros en nuestros corazones. No somos perfectos, pero tenemos la esperanza. Entonces, esto es todo lo que tengo que decir hoy. La profesora Guille va a venir a dar más detalles sobre el estudio bíblico. Entonces, que Dios los bendiga. Gracias por el puesto nuevo que me acaba de dar. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Esperemos que esta mañana, aunque es nubladita y todo, pero vengamos con el corazón gozoso, ¿no? Porque estamos en la presencia de Dios. Y qué mejor para venirnos a unir aquí en presencia para alabar y glorificar su nombre. Así que, buenos días a todos también los que nos miran por internet. Dios los bendiga. Y pues en esta mañana vamos a empezar nuestro estudio acerca de nuestra lección. Bueno, ¿cuál es el título esta semana? El Santuario del Nuevo Pacto. Les invito a que inclinemos nuestro rostro para elevar una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, en esta linda mañana porque estamos aquí, Señor, reunidos para empezar a alabar y glorificar tu nombre. Esperando que este culto sea agradable ante tu presencia, Señor, que puedas mirar a tu Hijo Jesús en vez de nosotros. Señor, te pedimos el perdón de nuestros pecados. Si en algún momento hemos pecado contra el cielo, contra ti, contra nuestro hermano, contra nuestro prójimo, te pedimos perdón. Que aunque no seamos perfectos para estar aquí en tu presencia, pero sí tenemos, traemos nuestros pecados ante ti para que tú nos liberes. Ayúdanos, Señor, y sigue intercediendo ante el Padre por nosotros. Quédate con nosotros en esta mañana y que tu Santo Espíritu sea el invitado de honor. Que todos nosotros podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón para que toda palabra que venga de ti, Señor, sea puesta en práctica en nuestras vidas. Señor, bendice a todos los hermanos aquí reunidos y en tu nombre empezamos este culto. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, hermanos, el versículo de memoria de esta semana dice, Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. ¿Quién es el mediador de nuestro nuevo pacto? Cristo, ¿verdad? Yo creo que no hay otra persona mejor que Él, ¿verdad? Y lo vamos a ver durante esta semana, durante estos días que vivimos en esta semana. ¿Por qué Dios quería que los israelitas construyaran un santuario? Lo vamos a ver. ¿Qué nos enseña el santuario acerca de Cristo como nuestro sustituto? ¿Y qué hace Jesús en el cielo como nuestro representante? Todos los días leímos estas partes, ¿verdad? Donde empezamos a entender cuál era la misión, qué está haciendo Cristo ahora y todo lo que pasó, ¿verdad? Empecemos por el día domingo. Relaciones. En el éxodo 25, 8, ¿qué Dios le pide al pueblo? Sí, y para tener esa relación, ¿qué les dijo que hicieran? Un santuario. Ustedes saben que Dios, Dios no necesita un santuario, no necesita un lugar porque Dios es, Él puede estar en todo momento, en todo lugar y para alabar el nombre de Dios decimos en todos lados está bien, ¿no? Pero, ¿por qué Dios pide un santuario? ¿Por qué especifica que Él quiere un santuario? ¿Será porque Él no tenía donde descansar o por qué? No. Sí, dime Celia. Porque Él quiere estar en medio de su pueblo. Él quiere tener una comunión con nosotros. Amén. Él dice, sí, está bien, yo soy poderoso, yo soy todo, pero eso es importante, pero lo más importante para mí, dice Él, es que yo quiero estar con ustedes, yo quiero ser el centro de ustedes. Amén. Ustedes se dan cuenta que maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Siempre buscando al ser humano, siempre brindándole toda la comodidad, todo lo que necesita uno para decir, no hay pretextos. O sea, yo quiero ser tu Dios, pero ¿sabes qué? Te voy a poner un lugar donde nos podamos reunir. ¿Qué te parece? Y entonces ustedes háganme un santuario y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Eso era lo más lindo que Dios nos propuso al ser humano, ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. Entonces, Él empezó a pedirle eso al pueblo y dice, ¿para qué quería? Dice, y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros serás mi pueblo. Dice que en el lugar donde Él pidió que estuviéramos en el santuario, dice, mi alma no os abominará. ¿Qué quiere decir eso? Exacto, exacto, no, dice, Dios quiere tener un lugar exclusivo, ¿para qué? Para acercarse al pueblo, porque dice, yo no los abominaré, no los rechazaré. Yo los voy a aceptar tal y cual vengan ustedes. Yo los amo, yo quiero estar con ustedes. Entonces, es lindo que el Señor siempre está buscándonos, exhortándonos y pidiéndonos que volvamos a Él, que estemos con Él. Y entonces, nosotros, ¿para qué Dios también querría ese santuario? No sé si alguien más tiene otra forma de verlo. Sí, Angie, primero. Es algo que se me viene a la mente pensar que en el pueblo de Israel también, cuando ellos estaban saliendo del cautiverio, ellos tenían mucho temor, mucho miedo a esa autoridad, a esa autoridad castigadora, a esa autoridad que no les daba ni pan, que cada… Si ellos decían algo o hacían algo, pues era latigazo, menos pan, más trabajo. Entonces, esa era la idea de autoridad que tenían ellos. Y vivían con ese miedo, esa autoestima que tenían ellos era baja en cuanto a la autoridad. Entonces, al Señor, en todo su poderío, en sacarlos de Egipto, como les sacó, e invitarlos, crear un momento y un lugar especial para poder reunirse. Entonces, Dios les está invitando, les está diciendo, este no es un lugar, o sea, yo soy la autoridad, pero este no es un lugar de castigo. Este es un lugar para que ustedes vengan y si pecan, pues tenemos una manera de salvar. Ustedes entiendan que al acercarse a mí, hay salvación, no hay castigo. Y esa es una manera en la que yo puedo verle de diferente al santuario, no solamente el lugar donde… Sí, habían especificaciones detalladas, pero era para el Padre y para enseñarnos cómo podemos ser salvos. Así es. Miren, otra cosa importante tenía que tener para que Dios… Sí, esposo mío. David. Bueno, otro propósito del santuario era demostrarle que vamos a la santuaria. Amén. Cuando Dios manda a construir este santuario, sí, es porque también quería morar con ellos. Quería tener esa relación con el ser humano cuando se perdió en el Edén. Entonces, en el santuario tenía un cierto propósito, un cierto paso, ciertos pasos que se iban a seguir para que se pudiera limpiar el pueblo de ciertos pecados. Entonces, ese ejemplo más adelante se iba a convertir en el sacrificio de salvación para toda la humanidad. Amén. En pocas palabras, hermanos, el santuario tenía propósitos. El santuario debería de ser, debería de funcionar de diferentes… tendría que tener diferentes funciones adentro. ¿Y para qué? Porque Dios, Dios en su misericordia, nos ama tanto, que Él nos quería proteger. Y Él, por eso, tuvo un tabernáculo, para que ahí mismo fuéramos ante la presencia de Dios a adorar. Porque, ¿qué pasó cuando Moisés fue al monte a recibir las tablas de los diez mandamientos y después bajó? ¿Y qué estaba haciendo el pueblo? Adorando un becerro de oro. Ahí fue que Dios los quería también proteger de la idolatría, para que el pueblo no se perdiera en decir, ay, es que Dios, quién sabe dónde estará, pues ahora me agarro este becerro y empiezo a adorarlo porque no veo a Dios. No quería que tuviéramos ningún pretexto. Sí, mi hermanita linda, perdón. Gracias por la linda, hermanita. Ay, la bella, claro que sí, es linda. Ya hemos dicho bastante del santuario, el por qué Dios hizo el santuario, pero una parte muy linda que a mí me gusta mucho de este día, es que dice que Dios no nos abominará. Amén. Al saber nosotros que nuestro Dios es un Dios sin pecado, que realmente abomina el pecado, nosotros debemos sentirnos mucho más privilegiados todavía. Amén. Que nos acepta aún con los pecados que tenemos. Así es. Entonces, y aquí dice que él iba a andar en medio del pueblo, en medio de tanto pecado. Y a veces nosotros decimos a esta persona, no, y se le ve mal, se le ve, quién sabe, cochina, no nos acerquemos. Y nosotros somos tan cochinos como ellos en otros sentidos de pronto, ¿no? Pero rechazamos. Pero qué maravilloso es nuestro Dios, que aún con toda la sociedad inmundicia que nosotros tenemos en nuestras vidas, Dios no nos rechaza. No nos rechaza. No nos abomina a Dios. Y qué bueno, ¿no? Qué gran bendición porque a veces en el mundo no encontramos a alguien que nos acepte tal cual somos, ¿verdad? Hasta a veces tenemos problemas con nuestro propio esposo porque somos defectuosos los dos. Tenemos cosas que tal vez nos compliquen nuestra vida matrimonial. Y a veces a él le gusta una cosa, a mí otra, y entonces entramos en conflicto, ¿verdad? Pero Dios no es así. Dios no te rechaza. Él te acepta tal y cual eres. Aunque hagas pecado, dice, levántate, que yo todavía quiero estar a tu lado. Quiero seguir siendo tu Dios. Pecado, sacrificio y aceptación. Ustedes les he dicho que ese santuario tenía varias funciones adentro. Ahora recordemos que ese santuario que Dios le pidió al pueblo era un, dice, una copia del santuario celestial. Que todo lo que tenía que pasar en ese santuario terrenal era, ¿por qué? Porque iba a pasar en el santuario celestial. Más bien era obra, el de la tierra era obra y copia del celestial, ¿cierto? Entonces, qué bonito. Ahí Dios le empezó a enseñar al pueblo cómo limpiar sus pecados. Cómo quitarse la culpa. Cómo quitarse esa carga pesada. Que tal vez tú vienes a la presencia de Dios y dices, ay, esta semana no la tuve buena. O sea, yo creo que no tuve una relación bien con Dios y, ay, lo lamento. Tú vienes a la presencia de Dios y ¿qué vienes a pedir? El perdón de tus pecados, el perdón de tus faltas, tus fallas hacia Dios. Bueno, pues ellos también tenían aquí la especie de rituales, ¿verdad? Donde Dios les dio al pueblo cómo liberarse de sus pecados. Y como les vuelvo a repetir, tenía que ser una copia del celestial lo que ellos iban a aprender en la tierra. Entonces, ¿qué debían de hacer? ¿Debían de qué? De agarrar un corderito, dice, sin mancha, sin pecado. Que no estuviera, que no estuviera tal vez cojito de un pie. O que no estuviera tal vez que le faltara algo. Tenía que ser perfecto. Ellos tenían que comprar sus animalitos y tal vez tenerlos en su casa. Como a veces, Celia, yo le veo que tiene cabritas y no sé qué tanto animalito. Y tener ese tiempo, esa dedicación, ese amor, esa entrega para poder criar esos animalitos. Y decir, cuando ya sea el tiempo, lo voy a llevar a sacrificio, ¿verdad? Ellos tenían que hacer esa labor. ¿Por qué? Porque era una representación para liberarse de su pecado. Solo así se liberaban. Y qué bueno, porque Dios les estaba dando ahí una posibilidad, una oportunidad de poderse sentir liberados. Como muchos de nosotros. ¿A nosotros qué nos libera ahora? La sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo decía que pasaba estos, cómo se limpiaban estos pecados? ¿Quién me puede decir cómo se liberaba en ese tiempo el pueblo de sus pecados? ¿Qué es lo que tenían que hacer? Sí, dime, Angie. Pues ponían los pecados en el cordero y luego el cordero es sacrificado. Pero a lo que yo quería ir es a los bloqueos mentales que en ese momento tenía el pueblo de Israel salido de esclavitud. Y que aún nosotros tenemos esos arraigados ahora. Porque gracias a Dios nosotros vemos, los que estamos en la iglesia, tenemos un pensamiento un poco diferente. Y sabemos que Dios con su sangre nos ha salvado allá. Pero cuando estamos en pecado es difícil acercarse al santuario. No es fácil. Y peor si encontramos a alguien que está, a nuestro prójimo que está en el santuario y que sabe que somos salvos todos y que todos somos pecadores. Y que empezamos a juzgar de una u otra manera. Estamos alejando a ese prójimo que en lugar de llamarle más, sí, aquí encuentra salvación. Entonces, es la mentalidad y los bloqueos mentales que tenemos nosotros todavía porque estamos en pecado. Más los que están afuera. Entonces, esa es una cosa que a mí me pone a pensar que tenemos que ayudar a los demás a enseñarles que todos, todos somos pecadores. Estando en la iglesia o estando afuera, decirles que sí, todos somos pecadores por cualquier cosa. Y que todos somos llamados a ser salvos por él, por la sangre de él. Amén. Celia, ahorita usted, mi hermanita. Yo creo que eso no era algo muy fácil de hacerlo. Porque tenía que morir algo, algo inocente. Algo que no se merecía morir. Y al poner yo mis manos sobre ese cordero, y ese cordero, sus ojos me miraban a mí. O sea, y luego meterle, sacrificarlo, pues, y ver la sangre correr de un animalito inocente. Yo creo que había dolor de hacerlo. Pero había que morir. Había que morir. ¿Qué hacerlo? Tenía que morir alguien. Alguien por mis pecados. Y ese fue solamente el amor de Cristo. Amén. O sea, el animalito no habla, no dice nada. Pero cuando ya dejó de suceder estas cosas, de matar a los animalitos. Y vino Cristo a morir por nosotros, que fue al final, que eso es lo que representa. Es algo bien fuerte. Sí. Si nos ponemos a pensar. Bueno, si te pones a pensar, dice que la misma persona, por ejemplo, yo, llevaba ese corderito, que tanto había cuidado, que tanto había protegido, y ponerlo en el altar, atarlo de manos, de todo, y dice ponerlo directo, el animalito dice que tenía que ir directo al lugar santísimo mirando. Dice que en esos momentos yo, que había cuidado tanto ese animalito, yo mismo tenía que degollarlo. O sea, eso ya te hace como que sufres ya mismo. Y eso que yo no tengo animalito, no los trato, pero nomás de pensar eso, yo ya me, o sea, te sientes ganas de llorar. Porque dices, como yo, que yo cuidé ese animalito, que lo tuve ahí, que lo cuidé para que no le pasara nada, yo mismo lo tengo que matar. Pues ese dolor, ese sufrimiento es el que pasó Jesús. Y nosotros ahí, la gente que en ese momento lo crucificaron, ahí no sintieron pena. No sintieron esa angustia que nosotros, nomás de saber que ese corderito puede ser matado por ti mismo. Porque tú eres, ahí mismo tú eres el asesino de ese corderito. Ahí mismo tú te convertías en, o era tu vida o era el animalito. Sí, entonces tenías que hacerlo igual. Sí, hermanita. Una parte importante también que nos dice esta lección es que vemos que el ganado era una parte de la economía del pueblo. Imagínense en una familia de diez, cuántos corderitos tenían que morir. Sí, y comprar y todo. De pronto no tenían corderitos y de pronto tenían que hacer un gasto. Y ese gasto nosotros ya lo hemos dejado de hacer. Porque, pero ¿qué tenían que hacer aparte de matar al animalito? Confesar el pecado. Porque nosotros sabemos, y lo que dice la Biblia, es que si algún pecado estaba escondido, ¿quién pagaba? El sacerdote moría. Sí. Si el pecado no era confesado, el sacerdote moría. Imagínense cuál era la responsabilidad, mi responsabilidad al tener que declarar yo todos los pecados que había hecho, porque Dios lo sabía. Y si uno, un pecado no era confesado, simplemente el sacerdote moría quizá por mi culpa. Entonces, ahí no era solamente el corderito, era una persona que ya moría por mi culpa. Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta lo terrible del pecado. Sí, eso es verdad. Sí, Darío. Sí, recordemos que también lo que representa el corderito es que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Entonces, no hay restitución del pecado si no hay derramamiento de sangre. Entonces, tenía que morir alguien para derramar esa sangre. Y en ese momento era una representación. Y Dios así dispuso para que las personas entregasen los pecados a ese animalito. Ya bien lo dijo la hermana Celia y la hermana aquí presente, que pues sí es difícil conseguir un animalito si no lo tenía, cuidarlos, pasar un largo tiempo cuidándolo que no se fuera a tener mancha, porque si no de nada iba a servir el sacrificio. Entonces, todo ese proceso, ¿sí? Llevaba, era el mismo proceso que tendría que entender el pueblo judío para poder recibir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si lo hubiesen reconocido, lo hubiesen tratado como hubiesen tratado el corderito, Jesús no hubiese sido sacrificado en ese momento. Entonces, ahora, con ese sacrificio de Jesús, ahora nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar de cuidar ese corderito, de cuidar la sangre que fue derramada por Él para nuestra salvación de nuestros pecados. Amén, amén. Muy bien. Hermanos, ahí con esos rituales, ¿verdad? Vemos que Dios… ¿Usted quiere hablar? Sí, pero ¿ya ahorita? ¿Perdón? ¿Puedo hablar ahorita? Sí. Ok. Después de todos los comentarios, me ponía a pensar, o sea, ¿quién es Jesús? ¿No? ¿Quién es? Es el Cordero y el Sumo Sacerdote. Entonces, si uno no… murió Jesús siendo Cordero y Sacerdote, entonces murió por los pecados de todo el mundo, así como antes se hacía, si no lo decías, moría el Sacerdote, Jesús le hizo los dos. O sea, qué tan grande amor. Pero también, ahí va, estamos perdiéndonos una parte importante que es la relación. Antes, las personas tenían la relación con el Cordero y por eso es que les costaba, tenía más significado. Ahorita, creo que muchos de nosotros en el mundo, no tenemos esa relación con Jesús, entonces no nos importa que murió. O de pronto no lo entendemos totalmente, porque no tenemos esa relación, no entendemos el amor y por eso es que tenemos que buscar una relación más apegada con Jesús, para poder de verdad entender y también sentir que nosotros hicimos que Jesús muriera. Así suena feo, ¿no? O sea, suena feo que nosotros, porque nosotros crucificamos a Jesús por nuestros pecados. Y entonces, cuando nosotros transferimos ese pecado, así como lo hacían antes a los animalitos, se sentía y hasta me imagino que lloraba la gente, degollándolo. Entonces, esa relación íntima que tuvieron el animalito con la persona, esa relación es la que Dios quiere que nosotros tengamos con él. Pues sí, si lo vemos desde ese punto de vista… Ay, perdón. Sí, ok. Dígame, hermana. Gracias por darme la oportunidad. Al estudiar la lección, el tópico del sacrificio de este cordero, yo me puse a pensar cuántas veces una sola persona, porque constantemente estamos pecando, ¿verdad? Llevó no solo un cordero, sino tuvo que matar dos o tuvo que matar tres. Realmente tuvo significado la muerte del primero. Realmente valió la pena asesinar a ese corderito, sacrificarlo. Entonces, hablamos mucho, sí, pobrecito el corderito, ellos sentían el dolor, pero se olvidaban, se olvidaban de lo que habían hecho con ese inocente corderito. Y hoy en día sacrificamos al Señor Jesucristo veintinueve mil veces. Sí, Él dio su vida, sabemos la historia, sabemos todo lo que Él ha hecho, sin embargo, pecar suena como fácil, ¿cierto? Suena como una mentira chiquitica. Este es un pecadito chiquitico. Entonces, tenemos que hacer conciencia realmente de qué significa pecar y qué significa sacrificar al Señor Jesucristo cada vez que lo hacemos. Sí, debemos tener relación con Él. Algunos no tenían relación con sus corderos porque no tenían corderos, entonces podían llevar un palomito o podían llevar una hefa de harina o cualquier cosa como muestra de sacrificio o ofrenda, lo que fuera. Pero tenemos que analizar eso. ¿Cuántas veces cada persona, cada israelita, cuántas veces se olvidaron? Y nosotros nos olvidamos de todo lo que Cristo hace por nosotros en nuestra vida. Así es. Así que, para mí el foco principal es por qué no pienso en el sacrificio real de Cristo y no lo sacrificó cada rato, ¿sí? Así como sacrificaban estos corderos. Pobre animalito, como nos dijo aquí nuestra hermana Celia. Inocente, ni decía pío, como dice el bicho. Pero ahí lo desgollaban hasta que se desangraran. Así que hay que analizar eso. Para mí, personalmente, esa es la lección que me da esta lección. ¿Qué conciencia tengo yo cuando estoy pecando? Sea lo que sea, mintiendo, haciendo alguna cosa. ¿Mi conciencia cómo está? ¿Mi relación con Cristo cómo está? Sí, yo creo que eso personalmente uno se lo tiene que preguntar, ¿verdad? Porque cada quien es responsable de su conducta y todo. Y pues está bien reflexionar en eso. Pues hermanos, estos ritos que Dios les daba al pueblo, era una liberación de su pecado. Cuando el animalito moría y la sangre era esparcida alrededor del lugar, él ya quedaba libre, libre de pecado, ¿verdad? Ya gracias a su misericordia de Dios, es que el pueblo era libre de pecado. Pero una cosa, el animalito, la sangre no era suficiente, ¿verdad? No era suficiente como para salvar, dar vida. O sea, como para dar salvación. Entonces, ¿qué tenía que haber? La sustitución. La sustitución. ¿Sí? ¿Quién va a hablar? Pastor Carlos, dígame, pastor. Bueno, solo quería regresar al punto anterior del santuario. Dice la Escritura, este es uno de los temas principales de la cartilla, uno de los versos principales, Hebreos 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la derecha del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, habla de un santuario, aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Cuando hablamos del santuario, tenemos que entender dos cosas. Número uno, el santuario es el mapa de la salvación. Si queremos entender cómo ser salvos, lo entendemos a través del santuario. En cada una de las partes del tabernáculo, ahí está un símbolo de la salvación. Número dos, debemos entender que el santuario es un ejemplo del ministerio de Jesús. Es decir, en el santuario nosotros aprendemos lo que Jesús hizo en el pasado, lo que está haciendo en el presente y lo que va a hacer en el futuro. ¿De qué manera? A través de las ceremonias y los ritos que Dios mismo les ordenó al pueblo de Israel que lo hicieran. En el pasado, ellos mataban un corderito. Así Jesús murió en el año 31, murió en la cruz del Calvario, resucitó. Ahora, Jesús resucitó, murió y resucitó. Ahora Jesús es, en el año 31 fue nuestro cordero. Pero ahora en el año 2021, Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Jesús está ahora en el cielo, en el verdadero santuario. Como dice ahí el escritor de Hebreos, en el verdadero santuario. Jesús está delante del Padre y ahora está intercediendo. Por eso dice Hebreos 10.22, acerquémonos, acerquémonos. Ahora, en el futuro, ¿qué va a ocurrir en el futuro? Bueno, en el futuro falta que se haga la purificación del santuario. Y estamos hablando del celestial, no estamos hablando de Israel ni del templo de Salomón. Eso ya no tiene nada que ver. El templo principal ahora es el que está en el cielo. Ahí está Jesús, donde está delante del Padre. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, como decía Guille, esos pecados se acumulaban en el santuario y había que limpiarlos. Los judíos hacían una fiesta que Dios se les dijo que se llamaba el Yom Kippur, el día de expiación. Y ese día se limpiaba. Ahora, eso es lo que Jesús está haciendo ahora. Está purificando el santuario celestial en el cielo. Y Jesús muy pronto vendrá y cuando venga, ahí está en el futuro, será Rey de Reyes, Señor de Señores. Y ahí vamos a celebrar la siguiente fiesta judía que se llama la fiesta de los tabernáculos. Eso va a ser en el cielo nuevo y en la tierra nueva. De manera que ahí tenemos que el ministerio de Jesús no terminó en la cruz. No es que Jesús murió ya. Ahora, no, el ministerio de Jesús continúa hoy. Jesús resucita hoy, intercede hoy, podemos acercarnos y el ministerio de Jesús continúa todavía en el futuro hasta que venga por segunda vez. Ahí tenemos el ejemplo del ministerio de Jesús y el mapa de la salvación. Amén. Y terminó la lección, ¿vieron? Ahí la simplificó porque ya dijo todo lo que nos faltaba de dos, tres días más. Pues sí, hermanos, en la sustitución no hubo mejor cordero que Jesús. Porque la sangre de los animalitos no podía tener el gran valor que tiene la sangre de Jesús. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Dios a través de Jesús nos devuelve la esperanza de ser, ¿qué? Salvos, perdonados y restaurados. Gracias a Dios que Dios es misericordioso porque no nomás con el pueblo de Israel tuvo misericordia, la sigue teniendo con nosotros. Y este es el santuario que ahora nosotros venimos aquí a la presencia de Dios. Por eso cuando venimos a la presencia de Dios, traigamos, no tanto nos esmeremos por la ropa de afuera. Esmeremosnos por traer un corazón humilde, contrito, humillado y más que nada que acepte que somos pecadores. Porque como decimos todos los días pecamos, tal vez yo peco más que usted, tal vez usted más que otro. Solo Dios conoce tu corazón y me conoce a mí. Y sabe cómo venimos ante su presencia. Pero así como vengamos no importa. El chiste es venir, ¿verdad? El chiste es estar y no decaer. Porque muchas veces ustedes se dicen, ay no, es que ya Dios no me va a perdonar, es que ya no soy digno. No hermano, dice que no hay ningún pecado que Dios no te pueda perdonar, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo que es todo el tiempo decirle no y no aceptar a Dios. Eso es lo único que Él no te va a perdonar. De ahí para allá somos aceptados tal cual eres. Nadie es perfecto en esta vida. Lo único que sí, que sí, hay que, mientras no te salgas de los caminos de Dios, tú vas a seguir lo mejor que puedes. Lo mejor que puedes o lo mejor que tú quieres seguir a Dios. Porque lo que tú le brindes a Dios, todo lo que tú le brindes, Dios te va a bendecir en gran manera. Porque no hay nada que Dios no vea que tu corazón, todo lo que haces es para Él. Entonces, qué lindo, ¿no? Que estamos con esas sumo sacerdote, como dijo el pastor, ahora está, ¿dónde? Intercediendo por nosotros, ante el Padre. Mirándome cuántos pecados tengo yo y diciéndole a Dios, aguanta, ella va a cambiar, va a quitarse eso, ya no va a ser así. Espera, en mi sangre lo vale, espera por ella. Igual por ustedes, hermanos. Tengamos esa certeza, a mí muchas veces yo digo, o sea, está bien uno peca y todo, pero digo, hay que echarle ganas. Porque hay que vivir más del que sí se puede, a del que estar, ay no, y es que pues no, no me puedo perdonar esto. No, no, no. La vida cristiana es, hay que seguir para adelante. Para atrás no se puede quedar. Dios no quiere vernos atrás. Dios nos quiere que vivamos para adelante. Y entre menos, entre más conozcamos a Dios, menos nos van a dar ganas de pecar. Menos. ¿Por qué? Porque estamos agarraditos de su mano. Y entonces cuando tú sientes querer hacer algo que no está apropiado para Dios, tu conciencia, el Espíritu Santo te va a soplar y te va a decir, hey, estás a punto de hacer algo que no le va a agradar a Dios. ¿Y qué hacemos? Retrocedemos y dejamos de hacerlo. Entonces, hermanos, qué lindo que nuestro Dios ahorita, que Jesús está intercediendo por nosotros. La obra de Cristo no terminó con la muerte, como dijo el pastor, sino que sigue intercediendo por nosotros. Por eso es, dice, un nuevo pacto. Por eso es su nuevo pacto. Porque Dios, Jesús sigue intercediendo ante el Padre por nosotros, ¿verdad? Y qué bonito que no se canse, que no se canse. Que al contrario, venga pronto. Porque ya a veces yo digo, y Jesús, ya ven, ya ven. Pero a veces soy egoísta, ¿verdad? Porque digo, ¿qué tal si yo sí quiero? Y faltan muchos de mis familias, faltan muchos de la gente. Pero hay veces que yo soy egoísta y digo, pues ya, que venga y a ver quién nos vamos, quién nos quedamos. Pero eso también ser mala onda. Porque solo Dios sabe el momento exacto. Aunque suponiéramos que hoy yo estoy lista y todavía le da chance a los demás y después yo no estoy lista. Ay, no, digo yo, Dios mío, ten misericordia. Solo la misericordia de Dios es la que nos va a poder rescatar, ¿verdad? El ministerio celestial. Ya vimos que Cristo está intercediendo por nosotros, ¿verdad? Dice, el único que se interesa por nosotros es Jesús. No hay nadie más. No hay eso de que vamos a rezarle a la Virgen de Guadalupe. Porque yo les digo eso porque en México se ve mucho eso, ¿verdad? Mucha gente va y hace hasta camina con las rodillas y no sé qué tanto yo veía de chiquita en la tele. Porque jamás, yo nunca he sido nada de lo católico en mi vida. Pero yo lo veía y decía, no hombre. O sea, la gente llega herida. Herida de las rodillas, herida de todo. ¿Y por qué? ¿Qué quiere? Quiere el perdón de sus pecados. Y digo yo, pues ellos no han leído que eso ya no se debe de hacer. Ya los ritos y todo lo que hacía la gente de antes quedó en el pasado. Porque Jesús en la cruz, ¿qué hizo en la cruz? Lo único que quedó abolido eran los rituales. No eran los diez mandamientos. No era la ley de Dios que le dio Dios escrito con el dedo de su mano y se lo dio a Moisés. No era esa ley que quedó abolida. La que quedó abolida eran estos ritos. Porque eran una visión de lo que iba Jesús a venir a la tierra a hacer por el ser humano. Cuando Jesús viene y muere en la cruz y da su vida y derrama su sangre, ahí es que quedaron abolidos no más rituales. No más ese viejo pacto. Eso es no más. No más sacrificio de animales. Porque el único cordero que debería de haber muerto por nosotros, por la humanidad y que era la única sangre que valía mucho, era la del Señor Jesús. ¿Verdad? Es la única que nos puede librar de todo pecado y de toda maldad. No el, no el, cuántas personas creen en el Buda, cuántas personas creen en no sé cuánta cosa que inventan. Y si no la saben, la inventan, como decimos nosotros. Porque la verdad ya no haya el ser humano donde inclinarse, donde ver, donde mirar, donde palpar, donde sentir para creer que Dios puede hacer milagros. Y no se dan cuenta que Dios sigue en el lugar donde Él está. En el cielo. Y Jesús está en el lugar santísimo intercediendo por nosotros. Entonces, ¿por qué, dice uno, por qué pedirle algo a una estrella si se lo puede pedir al que lo creó a las estrellas? ¿Verdad? O sea, entonces, el único que nos puede dar esa salvación, esa misericordia, esa gracia, ese perdón, es nuestro Señor Jesús. Dice, nuevo pacto es que ahora, gracias a Jesús, los pecadores arrepentidos tienen a alguien que los representa. ¿En dónde? En el cielo ante el Padre. Alguien que ganó para ellos lo que nunca podrían haber obtenido por sí mismos. ¿Qué es la justicia perfecta? La única justicia que puede permanecer ante la presencia de Dios. Jesús, con esa justicia perfecta, forjada en su vida a través del sufrimiento, se presenta delante de Dios y reclama para nosotros el perdón del pecado. Y poder sobre el pecado. Porque sin esto no tendríamos ninguna esperanza, ni ahora, ni en el juicio. Sí, digan. Sí. A mí me emociona mucho este tema porque a mí me gusta siempre decir, promesa hecha, promesa cumplida. Amén. Y así va, promesa, Dios todavía tiene promesas que no se han cumplido y muchas que ya se cumplieron. O sea, me gusta ver que todas las promesas que ya se cumplieron fueron escritas desde Génesis. Como cuando, estudiando esta parte también me causó curiosidad de que cuando pecaron Adán y Eva, ellos buscaron la manera de cubrir su desnudez. Pero aún así, cuando llegó Dios y los buscaba, porque Dios nos busca a nosotros, o sea, Él es el que toma la iniciativa. Y entonces, como Él nos busca a nosotros primero, aún así ahorita nos sigue buscando. Nosotros tenemos que, o sea, Él ya tomó el primer, o sea, siendo Dios y todo, ya tomó el primer paso. O sea, qué bendición, bueno. Y Dios mismo les da la piel de cordero para que se cubran de su desnudez, porque sus ropas que se hicieron con las matas no les servía. ¿No es cierto? Ellos trataron de cubrir su desnudez ellos mismos con sus propios… Medios. Medios. Y aún así se sentían desnudos. Entonces, nosotros a veces tratamos del mundo, ¿no? De que, así como dice Buda, que no sé qué, y que se tratan de tapar su desnudez con tantas cosas. Pero, oremos a que Dios, que el Espíritu Santo obre en ellos para que se logren dar cuenta y decir, no, no, o sea, estamos todavía desnudos. Vamos a Dios, vamos al cordero. Y esa fue una promesa hecha desde el inicio, ya se cumplió. Y bueno, ahorita siguen las otras como Yom Kippur, Tabernáculos, todo eso que es súper emocionante. Así es. Mire, una cosa que él mencionó. Ustedes se han puesto a pensar, Adán, dicen que Jesús era el segundo Adán, ¿verdad? Adán, Dios lo puso en un lugar perfecto. ¿Dónde estaba Adán? Adán, en el paraíso. Imagínense, y Adán pecó en un lugar perfecto. Jesús vino a la tierra, como segundo Adán, digamos, y ya la tierra estaba, ¿qué? Corrompida, en pecado. Y Jesús nunca pecó. O sea, vean la diferencia de los dos Adanes. Un Adán en un mundo perfecto pecó. Y el otro Adán en un mundo imperfecto. Jamás pecó. O sea, solo Jesús lo puede hacer, hermanos. Solo Jesús. Y qué lindo terminar con estas palabras que dicen. En el antiguo sistema de sacrificios del pacto, fue reemplazado por el nuevo. En vez de que los sacerdotes pecadores sacrifiquen animales en un santuario terrenal, ahora tenemos a Jesús nuestro sacrificio perfecto. Él nos representa ante el Padre en el santuario celestial que forma la base del nuevo pacto y sus promesas. Jesús está ahí, sigue por ti y sigue por mí. Su misericordia y su amor es tan grande que no nos ha dejado. Sigue queriendo que nuestra relación con el Padre sea estrecha. Y entonces, ahora, por medio de Jesús es que podemos llegar al Padre. Y por medio de Jesús es que tú y yo podamos tener esa esperanza de esa salvación. Que no la dejemos. Que no nos descuidemos. Porque nuestra salvación es lo único que nos va a ayudar en todo momento. La salvación es nuestra. No dejemos que nadie nos las quite. Y no nos corrompamos por algo barato allá afuera. No nos salgamos de la iglesia por algo que no vale la pena. Hay muchachos jóvenes y adultos por adulto. Lo que sea. Todos no tenemos pretexto para perdernos. Si nos perdemos, no es porque Dios no nos hubiera querido. Si no es porque nosotros quisimos perdernos. Así que esperemos que todos nosotros nos encontremos algún día cuando Jesús venga. Ojalá sea pronto. Y estemos todos allá en el santuario celestial. Amén. ¿Cuántos le damos las gracias a la hermana Guille por esta hermosa lección que nos ha impartido en esta mañana? Bueno, para continuar vamos a cantar el himno 349. Gracias. 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 Perdón hermanos, había olvidado que vamos a pasar recogiendo el ofrenda de la escuela sabática. En lo que entonamos el himno 349. Gracias. 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 Bueno, este minuto de silencio que tuvimos fue por todas las cigarras que han muerto. vamos con los anuncios para esta mañana. Vamos con los anuncios para esta mañana. Hoy estamos en un día lindo, un día especial y vamos a hablar unos momentos en comunidad. Ahí están en la pantalla el anuncio para interno. Este es para nuestra iglesia. Bienvenido, hermana Connie. Bienvenido, Yaisito. Bienvenidos. Qué lindo tenerles esta mañana. Edgar Morales, bienvenido también. Feliz sábado. Bueno, la iglesia está muy linda esta mañana. Nos da alegría que nos visiten, que vengan de lejos, de cerca y que se unan todos en adoración. Bueno, estos son los anuncios en comunidad. Les recordamos a la iglesia, a los líderes de cada departamento, al director de diáconos, director de diaconisas, director de jóvenes, director de escuela sabática, todos los directores. La iglesia los escogió a ustedes para representar a la iglesia. Entonces, cada mes todos estos directores nos reunimos. ¿Para qué? Pues para mejorar la iglesia, ver cómo estamos avanzando. A veces hace falta cambiar una cosa, poner a cierta persona en un lugar. Bueno, nos reunimos una vez al mes. Lo hacemos virtual y la reunión de este mes de junio corresponde hacerla el próximo lunes. La reunión se hace cada segundo lunes de todos los meses. Y ahí, pues, conversamos sobre cómo mejorar la obra de Dios, la misión. Hablamos de campañas evangelísticas. Hablamos de todo lo que tiene que ver con la iglesia, los negocios de Dios. Entonces, nos corresponde hacerla ¿cuándo? Este próximo lunes, ¿qué? 14 de junio, año 2021. A las 7.30 va a ser una reunión virtual. Así es que ahí va a estar recibiendo el atajo. Si no lo tiene, va a ser el mismo atajo, el mismo link que usamos siempre. Ahí mismo vamos a tener la reunión. Muy bien. Ahora vamos con los siguientes anuncios. Pásámelos ahí. 12 de junio, el mes del padre. Me dio risa algo que leí este mes. Decía, si su esposa quiere pelear con usted, no le haga caso. Quiere ahorrarse el regalo del día del padre. Este es el mes de los padres, la semana pasada. Es decir, el mes pasado celebramos a las madrecitas lindas. Y este es el mes de los padres. Si usted tiene vivo a su padre, agradecerle, abrazarlo. Y si no fue un buen padre, pues hay que ser un buen hijo. Si somos hijos de Dios y no tuvimos un padre que nos dio buen ejemplo. Pero podemos ser buenos hijos y amarlos y están vivos, respetarlos y orar por ellos siempre para que también ellos vengan a los pies de Jesús si todavía no lo han hecho. Así que ahí está. El martes, culto de alabanza, oración y gratitudes a las 7.30. El martes pasado estuvo muy lindo. Predicó la hermana Elba López y ella habló de, a ver, ¿de qué habló? Cinco pasos para ser feliz. Bien lindo ese tema. Cinco pasos para ser feliz. La hermana Elba López estuvo instruyéndonos de la palabra de Dios. Cosas que nos hacen feliz. Ella decía, bueno, Dios nos hace feliz. Dios nos dio la familia para que seamos felices. Nos dio la iglesia. Y ahí mencionó ella todas las cosas que Dios nos da. Grupos pequeños también reuniéndose de forma virtual. Ahí están tres grupos pequeños. Acérquese, busque. Anoche estuvimos con la hermana Anita en el hogar iglesia de la familia Arbaisa. Y fue una gran bendición también. Y estuvimos hablando de las cigarras. De las sequeiras. Las chicharras le dicen allá. De eso estuvimos estudiando. ¿Qué dice la Biblia sobre las cigarras? ¿No sabe qué dice la Biblia? Ay, vaya a los hogares de iglesia y va a aprender. Igual que yo. Todos aprendemos juntos. Así que ahí están los tres grupos pequeños. Ah, no se come. ¿Qué dice la Biblia sobre las cigarras? Eso lo estudiamos anoche. El jueves. También el jueves. Jueves y viernes son los grupos pequeños. Tenemos también la Escuela de Teología para discípulos. Este mes la clase va a ser el 26 de junio. Y el tema es Doctrina del Espíritu Santo. Así que inscríbase a la Escuela de Teología. Ahí está la información para recibir este entrenamiento. También la clase bíblica bautismal ya se está realizando. Si usted todavía no ha traído sus hijitos, hágalo. Tengo algunas fotos aquí. Ponelas, your neighbor. Ahí está algunas. Estas fotos son de el sábado pasado. Y mire cuántos niños ahí estudiando la Biblia. En inglés, ¿verdad? ¿En inglés son las clases? ¿Dónde está la maestra? Son bilingüe, bilingüe. Imagínese. Doble bendición. Por eso dice Dios en Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino. Hoy que está pequeñito. No deje que lo instruya a Netflix. No deje que se lo pervierta a Disney. Instruyelo en la Palabra de Dios. No me vaya a malinterpretar. Yo no estoy diciendo que la tele es del diablo. No estoy diciendo eso. Lo que digo es que hay que saber escoger los programas. No todas las cosas en las televisiones son buenas. Hay que aprender a seleccionar. Porque si no, pues el enemigo le mete la semillita de la incredulidad. Crecen, se apartan de Dios. Y es lo que no queremos. Entonces hay que sembrar la semillita de qué? La semillita del Evangelio. Hay que alimentar la fe de nuestros niños. No solo de televisión vivirá el hombre. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay que ver un documental. A veces se aprende viendo televisión. Hay que ver las noticias. Claro que sí. Pero también hay que alimentar la fe. Si uno pasa solo viendo noticias. Mira, deprimido pasa la gente. Deprimido. No dan deseos de leer la Biblia. Ve que se mató. Ya se quiere matar también. Entonces hay que alimentar la fe. Amén. Bueno, Sociedad de Jóvenes. Hoy por la tarde. Seis y treinta. Están invitados. Seis y treinta. Tenemos un programa especial para nuestros jóvenes. Seis y treinta. Y la clase. ¿A qué hora va a ser la clase? La clase de los niños. Es antes, ¿verdad? De la JA. Cuatro treinta. ¿Sigue el mismo horario? Muy bien. Entonces, cuatro treinta. La clase para... La clase bautismal de nuestros niños y niñas. Cuatro treinta. Y dos horas después, seis treinta. Reunión de jóvenes. Diezmo y ofrenda. Puede hacerlo en línea. Es una forma de predicar el evangelio también a través de diezmos y ofrendas. Y es una forma también de prepararnos para estar con Dios en el cielo. Él dice que nos está probando en cosas pequeñas. Si somos fieles en las cosas pequeñas, pues Él dice que nos va a dar cosas más grandes, cosas mayores. Muy bien. Estos fueron los anuncios. Ahí está el versículo del cual acabamos de estudiar en la Escuela Sabática. Estos fueron los anuncios. Gracias por su atención. Preparémonos ahora para la parte principal, que es el culto divino. ¿Qué? No, no. Amén. Nuestro voto debe ser a ti, oh Jesús, damos todo nuestro ser, pues la juventud redimiste es para ti. Con talentos consagrados, empeñados en servir, la juventud del mundo de Cristo ha de ser. Donde quiera tú nos guías, venga prueba su deseo, seguiremos tu llamada, solo da la orden bien. A ti, oh Jesús, damos todo nuestro ser, pues la juventud redimiste es para ti. Con talentos consagrados, empeñados en servir, la juventud del mundo de Cristo ha de ser. Tú nos distes actitudes que debemos emplear, nuestro tiempo todo es tuyo, te queremos ayudar. A ti, oh Jesús, damos todo nuestro ser, pues la juventud redimiste es para ti. Con talentos consagrados, empeñados en servir, la juventud del mundo de Cristo ha de ser. Danos una gran tarea, la esperamos hoy, Señor, con placer la cumpliremos, con arrojo sin temor. Con talentos consagrados, empeñados en servir, la juventud del mundo de Cristo, Con talentos consagrados, empeñados en servir, la juventud redimiste es para ti. Suena en servir, la juventud redimiste es para ti. Suena en dulce cintos, gratos al Señor, y oígase en concierto universal. Con talentos consagrados, en servir, la juventud redimiste es para ti. Con talentos consagrados, empeñados en servir, la juventud redimiste es para ti. Con talentos consagrados, empeñados en servir, la juventud redimiste es para ti. Con talentos consagrados, empeñados en servir, la juventud redimiste es para ti. Con talentos consagrados, empeñados en servir, la juventud redimiste es para ti. Con talentos consagrados, empeñados en servir, la juventud redimiste es para ti. Con talentos consagrados, empeñados en servir, la juventud redimiste es para ti. Dios, gloria, así cantemos a una voz, y al cantar de gloria, que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Vibre nuestros pechos, obre y gratitud, haz que quien nos brinda redención. Y a Jesús, a Cristo, que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria, sea nuestro Dios, gloria, así cantemos a una voz, y al cantar de gloria, que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Amén. 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 En todo mi corazón contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo, ¿verdad? Así de que con estas palabras les doy una cordial bienvenida a todos, ¿verdad? Y un abrazo virtual, un abrazo ahí codeadito, ¿verdad? Pronto, primero Dios, nos vamos a dar ese abrazo que siempre nos hemos dado, ¿verdad? Y que se vaya esta pandemia. Así de que nuestros amigos que nos visitan, muy bienvenidos. Los que nos están escuchando o viendo por las redes sociales, también muy bienvenidos. Nuestros hermanos también y los que estamos extrañando que no los vemos en esta mañana, también, ¿verdad? Les enviamos un abrazo desde acá. Así de que para continuar con nuestro programa, vamos a entonar el himno número 53. Oh, amor de Dios. Gracias. 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 Muy buenos días. Feliz sábado para todos, en esta mañana bonita vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 10 y vamos a leer del 1 al 4 y después vamos a elevar una plegaria al Señor por nuestras peticiones, por nuestros problemas y por también, verdad, pidiendo nuestro perdón, que es lo más importante. Apocalipsis 10 del 1 al 4, ¿estamos? Dice así, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como llamas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no los escribas. Hermanos, en esta mañana se nos ha pedido que oremos por la hermana de la hermana Daisy Sorto, su nombre es Rosa. Tiene, parece que tiene un problema de salud, no, yo desconozco el problema, pero todos unánimes vamos a pedir por ella y si hay alguna petición especial, pues estamos acá para orar. Los que pueden, nos ponemos de rodillas y los que no, pues lo pueden hacer de pie. Padre nuestro, te damos gracias Señor por este nuevo día que nos das en esta tierra. Le agradecemos Señor por las bendiciones que siempre Tú nos has dado, siempre Tú nos mantienes Señor, vivo Señor y también Señor todos los días Tú nos das una bendición. Aunque nosotros no podemos ver a veces Señor tus bendiciones, Tú siempre estás ahí. Por lo tanto Señor en esta mañana venimos todos tus hijos a agradecerte de una forma unánime para que Tú Señor seas siempre sobre nosotros y que derrames tus bendiciones como siempre lo haces Señor. Te bendecimos Tu nombre en este día y te agradecemos todo. Padre mío, en esta mañana te queremos pedir Señor por el perdón de nuestros pecados y también por el perdón de toda nuestra iglesia Señor. Todos los días somos acechados y todos los días Señor tenemos faltas. Perdónanos y consuélanos Señor. Consuela a las personas que por algún momento, por alguna razón están pasando momentos difíciles. Te pedimos mi Dios por la salud y por el bienestar de nuestra hermana Rosa, hermana de nuestra hermana Daisy. Te pedimos Señor de una forma especial que la bendigas mi Dios y que le ayudes con su problema. Padre mío en esta mañana pueda que tengamos a alguna persona acá presente que está sufriendo de algún problema Señor o alguna acechanza. No lo sabemos nosotros pero tú Señor tú sabes todas las cosas. Te pedimos mi Dios por esta iglesia que tú bendigas mi Dios fuertemente esta iglesia y que seas con nosotros siempre Señor hasta el fin de nuestros días. Permite oh Dios que estos ministerios que están nuevamente empezando después de este problema sanitario mi Dios que sean, que crezcan mi Dios, que crezcan como nunca te lo pido Señor. También mi Dios te pedimos por nuestro pastor Señor, te pedimos por la salud de él. Estamos agradecidos mi Dios porque tú le proveíste su salud, pasó un problema médico Señor y yo sé que las cosas son difíciles mi Dios y todos Señor hemos pasado por problemas en este último año, problemas muy serios y te pedimos mi Dios que nos sacas adelante para que nosotros podamos estar aquí siempre Señor alabando tu nombre. Permite oh Dios que todo marche bien de aquí en adelante en esta iglesia y que no tengamos más tropiezos mi Dios. Padre mío en esta mañana yo no tengo méritos mi Dios para pedir estas cosas pero yo te las pido en el nombre de mi querido y amado Jesucristo. Amén. 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 Ahora es el tiempo donde todos vamos a participar, pero antes vamos a leer en nuestras Biblias. Entonces, Levítico, vamos a Levítico capítulo 27, versículo 30 y acompáñenme a leerlo. Y el diezmo de la tierra, así como de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles, de Jehová es, es cosa dedicada a Jehová. Con estas palabras quiero invitar a nuestros hermanos diáconos que puedan pasar y mientras entonamos el himno 522 y puedan recoger los diezmos y ofrendas. Amén. 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 Reinclinamos nuestro rostro. Cuantísimo Padre, Señor, que te encuentras en las alturas. Agradecidos por las ricas bendiciones que tú nos has dado en esta semana y en nuestras vidas. Ponemos estas ofrendas ante ti, Señor. Bendícelas. Que se reparta para que se siga esparciendo tu mensaje, Señor. Bendícelo que nos ha quedado en nuestros bolsillos. Que lo podamos administrar sabiamente. Todo esto te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Ahora, también es el tiempo para los más pequeñitos, ¿verdad? Y es el tiempo para el Rincón Infantil y va a ser a cargo de nuestra hermana Carolina Kirchner. Para ella es el tiempo. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguitos, nos vamos a sentar y ven calladitos de estar. Prestan atención en adoración. Llegó la hora de escuchar de su amor. Gracias, mamá. Buenos días, niñas. ¿Cómo están? Bien. Yo estoy muy bien y estoy muy feliz de estar aquí en Casa de Dios. ¿Ustedes están felices de estar en la iglesia? Yo también. El día de hoy les traigo una historia sobre una mujer muy valiente. ¿Quién sabe qué es valiente? ¿Quién? Ser fuerte. Ser fuerte. ¿Alguien más sabe qué es ser valiente? No tener miedo. No tener miedo, claro que sí. Les voy a leer un versículo que dice, Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedos de ellos, porque Jehová, el Señor, el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esto se encuentra en Deuteronomio 31.6. La historia de hoy es de una señora, de una mamá que se llamaba María. Ella vivía en un pueblito muy lejos, muy apartado, en Brasil. ¿Alguien sabe dónde queda Brasil? ¿No? Brasil queda en Sudamérica. Ella vivía en un pueblito muy chiquito y muy apartado, pero que es muy importante para nosotros los adventistas porque allá cada año se celebra una fiesta que se llama, esperen, Riacho. Esta fiesta, la gente viene y acampa, trae sus carpas y acampan y oran y cantan himnos a Dios y tienen actividades para los niños y es muy bonito. Esta señora María tenía tres hijos y un día su esposo estaba de viaje y cuando ella supo que su esposo iba a venir, ella decidió hacerle una sorpresa. Ella decidió hacerle su dulce favorito, así que decidió montar un fogón con leña en el patio, en la parte de atrás. Ella puso a calentar una olla muy grande que se llama un caldero y en esta olla puso todos los ingredientes para el dulce para que se cocinara lentamente. Ella tenía muchas otras cosas que hacer, como todas las mamás, y no estuvo pendiente de sus hijos. Sus hijos estuvieron jugando afuera y de repente uno de los niños, cuando estaban jugando y corriendo en el patio, tumbó la olla y le cayó encima a ese dulce. ¿Tú te imaginas ese dolor tan terrible? Un dulce caerte encima. El niño tuvo quemaduras de tercer grado, pero ella vivía en un lugar muy apartado de la ciudad. Lo primero que hizo ella fue, ¿qué hubieran hecho ustedes si algo así pasa? Raquelita. Lo hubiera mandado al hospital. Muy bien, sí. Ella se arrodilló y oró a Dios y le pidió a Dios que la ayudara a curar a su niño. Eso fue lo que ella hizo. Limpió las quemaduras de su niño, pero ella tenía que llevarlo al hospital. ¿Alguno de ustedes ha montado en caballo alguna vez? ¿Sí? ¿Te gustó? Mucho. Mucho. Pero si tú estás montado en un caballo como este, por mucho tiempo vas a estar muy cansado. Pues la señora María tomó a su hijo y lo montó en el caballo y tenían que recorrer 38 millas para llegar a la ciudad. ¿Se imaginan lo lejos que era eso, estar en un caballo? Y no solo eso. Cuando llegaron a esa ciudad, tuvieron que tomar un bus. Y luego, adivinen qué, tuvieron que tomar un tren. Tenían que llegar a una ciudad muy grande que se llama Sao Paulo. Sao Paulo, cuando ella llegó allá, al fin y al cabo de varios días de viaje, en caballo, en bus, en tren, ella llegó al hospital adventista. En el hospital adventista, cuidaron muy bien de su hijo. Le curaron las heridas y el niño tuvo que quedarse mucho tiempo en el hospital. El nombre del niño era Oseas. Oseas estaba tan feliz de que él había podido sobrevivir a esto, que él decidió adorar a Dios. Él decidió seguir los pasos de un pastor. Él decidió estudiar teología. Él decidió mostrarle al mundo que Dios está siempre con nosotros y escucha nuestras oraciones. Este niño se convirtió en pastor. Pero lo bueno de todo esto es que la señora María, adivinen qué, vivió hasta cumplir 106 años. Ella estuvo feliz todo ese tiempo. No tenía ningún problema. No tenía que tomar medicina. Incluso cuando leía la lección, cuando tenía 105 años, no tenía ni siquiera que usar lentes. Imagínense eso. Bueno, la idea de esta historia, niños, es que nosotros tenemos que estar agradecidos y darle gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Tenemos que orar siempre. Tenemos que orar sin cesar. Porque Dios está siempre con nosotros. Ahora, ¿quién quiere orar y darle gracias a Dios por todo lo que Él nos da? ¿Janita? Vamos a, Janita va a orar. Oremos. Querido Jesús, te amagazo por la vida en la salud, Señor. Señor, gracias, Señor, porque nos dice esta iglesia para nosotros, para que aprendamos de ti, Señor. Cuídanos y protégenos. Señor, cuídanos y protégenos también todos los niños, los que están aquí, Señor. Tú siempre estás con nosotros en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Janita, por esa linda oración. Amén. Amén. Todo el cielo es alegría por lo que hay conensitos, payaritos y corderos. Si amas a Cristo, podés vivir junto con ellos y con los niños de otros mundos, tú jugarás. Hay miles de cosas tan hermosas, podrás tirar las estrellas y con los ángeles del cielo volarás. Muy bien, muy buenas, ya iba a decir buenas tardes, pero estamos en la mañana todavía. Y esta mañana vamos a estudiar Apocalipsis, el capítulo 10, donde aparece un librito que es dulce en la garganta y finalmente es amargo en el estómago. Este hecho lo trajo un ángel que dice la Biblia que estaba envuelto en una nube y con un arco iris. Nosotros ahora tenemos una confusión, decimos arco iris y se nos sale desviada la interpretación bíblica de lo que es lo que dice la Sagrada Escritura. Dice, el arco iris significa de que este mundo no va a ser destruido nunca más por agua. Entonces el ángel aparece con esto y este ángel aparece con un pie, el pie derecho en el mar y el pie izquierdo en la tierra. El mar tiene un significado, significa mucha, mucha gente y la tierra significa que existe en la población, pero es más escasa. Entonces en las Sagradas Escrituras nosotros encontramos, a ver, ya está. Esto está así. No me da. A ver. Esto no. A ver. A ver, pónmelo. Tú le has puesto el... Ah, sí. Ahí está. Gracias. Gracias. ¿Eh? ¿Cuál? ¿Cuál otro? Este de acá, el de la derecha. Ya, ahí está. El capítulo 10, Apocalipsis, es uno de los dos paréntesis que hay entre la trompeta, sexta y la séptima. Cuando uno dice la séptima trompeta, se les aparece un nubarrón de qué es la trompeta, ¿no? Pero esto es el paréntesis que existe en esta profecía. Hay un paréntesis que nosotros lo vamos a estudiar ahora en el Apocalipsis, capítulo 10. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube y el arco del cielo estaba en su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Después, y tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. El mar, para nosotros, significa mucha gente. Y él me dice, las aguas que has visto son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Y la tierra significa poca gente y por contraste con el mar, la tierra es un lugar poco poblado. No es un libro grande como la Biblia completa lo que vio Juan. Juan, vio un librito y dice, si no un libro más pequeño, el de Daniel, debía quedar sellado hasta el fin y tiene profecías relativas al tiempo del fin. Y ambos juramentos son parecidos. Y cuando los siete truenos hubieron hablado, sus voces ya les había escrito y oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han hablado y no las escribas. Juan quiere escribir, pero no puede. Y sobre esto, Juan no escribió, hasta el tiempo del fin. Y dice, y juró con el que vive para siempre, jamás que quería creerlo del cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están, el que el tiempo no será más. Y aquí nosotros nos damos cuenta de que la profecía, o sea, los profetas no van a existir más sobre el tiempo. O sea que hasta aquí el tiempo se acabó, es el tiempo del fin. Y entonces aquí dice que no va a haber más profecía sobre el tiempo. Habrá profecías así que uno pueda recibir, pero no sobre el tiempo. Aquí dice que el tiempo se acabó, el tiempo no será más. Entonces, ahora entramos aquí a Apocalipsis 10, el versículo 9. Y fue el ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y trágalo y él te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y la profecía nos muestra que esto fue dulce al principio, pero fue amargo para el pueblo de Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué fue dulce y por qué fue amargo? Cuando Dios reveló, cuando él escribió sobre esto, lo dejó a la interpretación, el pueblo acá en nuestros países, cuando leyeron Apocalipsis, el capítulo 10, ellos dijeron, aquí está hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Entonces, bajo estas circunstancias, fue dulce. Ellos vendieron todas sus cosas. Pero, ¿por qué fue amargo? ¿Por qué Jesús no llegó? Entonces, por eso es que el Señor dijo, sella las palabras de este libro y no hables, no digas nada. Por alguna razón Dios habrá querido que esto se pueda realizar. ¿Por qué? Porque vamos a ver la verdadera interpretación de lo que significa este librito en manos del pueblo. Guillermo Miller, en el año 1831, inicia su predicación sobre la segunda venida de Cristo. Él fue un campesino que sintió en su corazón que debería de predicar después de estudiar y se dedicó a predicar sobre la segunda venida de Cristo. Y entre esos conceptos que él manejó, manejó el concepto de que Jesús estaba viniendo ya, en el año 1844. Ahora nosotros nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Sabían ellos que la Biblia dice que del día y la hora nadie sabe? Nosotros nos damos cuenta ahora, en este tiempo, que conocemos eso, pero hay personas que siguen colocando la fecha. Hay algunos que dicen que va a venir en tal año, otros en tal año, ya vino en el 2000 y no apareció. Otros siguen funcionando. Y luego, hubo uno que salió en internet que dijo, dentro de una semana viene el Señor Jesús y no vino el Señor Jesús. Entonces, él agarró los libros de la hermana Juay y los quemó. Y él ya salió de circulación, ¿no? Pero nosotros somos famosos por poner fechas. Aunque la Iglesia Adventista en su matriz no pone fechas y no maneja eso, pero deja que algunos hermanos pongan fecha. Y le hacen la expectativa, pero el Señor Jesús no viene, porque la Biblia dice que Él va a venir como ladrón en la noche, ¿no? Y dice que va a ser una sorpresa para nosotros. Y aunque nosotros sepamos cómo va a venir el Señor Jesús, sabemos que Él va a venir de un momento a otro. Pero Él ha dejado, escrito, los hechos que van a tener que cumplirse para que su venida sea. Ahora, nosotros nos sentimos un poquito preocupados, porque nuestro espíritu ansioso nos lleva a colocar fechas. Nosotros no podemos colocar fechas porque la Biblia lo dice bien claro. Del día y la hora, nadie sabe. O sea, puede venir un ángel y decírtelo y no sabe. El Señor Jesús vendrá como ladrón en la noche. Y dicen miles de creyentes que Jesús volvería en el año 1844, producto de los cálculos, en esas fechas se chasquearon. ¿Cuál es la base bíblica para los de lo que dijeron los de Miller? Entonces oía un santo que hablaba y otro santo le preguntó, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército? Y él respondió, hasta las 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Es lo que hemos estudiado en parte en nuestra lección de la escuela sabática. Vamos a desglosarlo. ¿Qué es la purificación del santuario? La purificación del santuario es un símbolo del juicio al pueblo. ¿Y cuándo comenzaría esta purificación del santuario? El ángel Gabriel dice a Daniel, entiende hijo de hombre porque el tiempo se cumplirá la visión. Esto es lo que le dice y dice la clave profética, día por año te lo he dado y un año equivale a un día. 2300 días es igual que 2300 años. De eso no tenemos ni la crítica ni a nadie que nos diga que eso no es así porque la Biblia lo menciona. Y aquí nosotros en Daniel 9, 21 y 22 encontramos, aún estaba hablando en oración y quien verdaderamente era el Gabriel, el cual había visto en visión al principio volando con un vuelo, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Esto que el Señor le había dicho que no lo revelase, que no escribiese sobre eso, en este momento en el libro del Apocalipsis, la respuesta comienza a salir. Entonces dice, ¿cuándo comienzan y terminan estos 2300? Dice, 70 semanas están determinadas, en hebreos quiere decir están cortadas, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para atraer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Para ungir a quién sería? ¿El santo de los santos? ¿A quién? A Jesús. ¿No? Están determinadas, cortadas o separadas, el pueblo de Daniel y los judíos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Son 70 semanas por 7, son 49 o 490. Serían días. Día por año te lo he dado, son 490 años. Entonces dice, las 70 semanas son parte de los 2300 años. Eso ha sido cortado, o sea, parte de los 2300 están las 70 semanas que aparecen allí. Los 2300 años, en la primera parte, están los 490 años y la última parte, que también la vamos a estudiar ahora, sepa pues y entiendas que desde la salida de la palabra para hacer volver al pueblo y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habría 7 semanas y 72 semanas. Entre tanto, se tornará a edificar la plaza y el muro y la angustia de tiempos. En Daniel 9.25 encontramos ese texto donde dice que habrá 7 semanas o sea, los 490 años que serán apartadas para el pueblo de Dios. Entonces, eso está dentro de los 2300 años. Los 490 años los tenemos de la siguiente forma. Siete semanas y las 62 semanas que menciona Daniel 9.25. Ahora, las siete semanas son 490 años y las 62 semanas hacen las 70 semanas. las 62 semanas y las siete primeras semanas hacen las 70 semanas. Este, 7 más 62 67 más 68 y 69 y queda una semana que está faltando y vamos a ver qué es lo que pasa en esa semana. son 434 años y desde el año 457 que salió el edicto el decreto de Artajerges para la reconstrucción de Jerusalén el 408 que se finaliza esa construcción de los muros y de la ciudad. ciudad. Entonces, esta semana terminaría el 27 después de Cristo que sería el día del ungimiento del Mesías. el ungimiento sería el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos hacemos la pregunta ¿Jesús tenía cuántos años? 30 años, ¿no es cierto? ¿Por qué aparece el número 27? Nosotros estamos manejando dos calendarios el calendario hebreo que es en el que se recibió estas visiones y el que estaba en el medio ambiente que era el calendario latino o romano y allí había una diferencia de años. Entonces, aquí estamos con el bautismo de Jesús el año 27 y según Esdras el capítulo 7 versículo 13 el decreto para restaurar y reedificar a Jerusalén fue dado en el año 457 después de Cristo. Nosotros podemos manejar estos años matemáticamente y llegar a la conclusión que estamos llegando, ¿no? Nosotros lo tenemos ya esto o sea, nos lo dan estudiado y nosotros lo tenemos ya aprendido. Ahora, usted puede hacer el papelito, la suma y la resta y usted va a llegar a la misma conclusión. Entonces, aquí están los 483 años en que el decreto de restaurar Jerusalén fue otorgado y el ungir al Mesías fue el desafío del año 27. La palabra Mesías significa el ungido y ¿cuándo fue ungido o bautizado el Señor Jesús? ¿Cuándo fue ungido y bautizado el Señor Jesús? ¿Cuándo? El 27 después de Cristo o si ustedes quieren el otro calendario el 30 no les no les va a salir este en el año 15 del gobierno de Tiberio César en el tiempo en que todo el pueblo era bautizado y también Jesús fue bautizado y mientras oraba el cielo fue abierto y el año 15 de Tiberio César fue exactamente el 27 después de Cristo y fue bautizado justo en el tiempo predicho en el año 15 que Tiberio estaba reinando para nosotros es el año 27 según el calendario hebreo entonces allí nosotros llegamos a la conclusión y después de las 72 semanas 62 semanas el Mesías será quitado y no tendrán nada y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y por una semana él confirmará un pacto con muchos y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda aquí ya estamos pasando después del bautismo ¿no? queda una una fracción vamos a vamos a verlo por otra semana tres años y medio antes y tres años y medio después hacen exactamente una semana veamos lo que tenemos allí por otra semana siete años el 27 después de Cristo que fue bautizado el 31 después de Cristo que el Señor fue crucificado y él allí dice a la mitad de la semana el continuo cesó o sea que cuando el Señor Jesús murió el velo del templo se rasgó y dice que la gente podía ver el lugar santísimo y desde ese momento el Señor Jesús no tuvo más representación simbólica a través del cordero lo que hemos estudiado en nuestra lección entonces el Señor Jesús se transformó en el mismo que ofrendó su vida para que la gente lo simbólicamente lo degolle y ponga sus pecados sobre él y esto sucedió en el año 31 de el Señor de la época del Señor Jesús a la mitad de la semana Cristo el Mesías haría cesar el sacrificio de ofrenda y el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo estos versículos predicen que el Mesías moriría crucificado y el décimo cuarto día del primer mes judío en el año 31 después de Cristo el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario y según las profecías de Daniel el pacto de Dios con los judíos terminaría en el año 34 donde dice 70 semanas están apartadas para mi pueblo ese año terminaría el año 34 y está como un hecho el apedreamiento de Esteban porque este allí se marcó la pauta de que el pueblo estaba rechazando finalmente a Dios ¿no? este yo pienso que en el 31 con la crucifixión de Cristo se marcó el rechazo a al sacrificio de Cristo cuando le dijeron crucifícalo pero tuvieron que pasar algo algún tiempo más para definirse como pueblo y cuando lo apedrearon a Esteban era el año 34 y se cumplieron las 70 semanas y nosotros decimos ¿no? con eso se marca la separación del pueblo de Dios con el pueblo fiel ¿no? por otras semanas 7 años 3 años y medio y 3 años después el bautismo de Jesús los 31 con la muerte de Jesús y el 34 con el apedreamiento de Esteban las 70 semanas terminan el primer año con el mártir cristiano Esteban el rechazo del evangelio por los líderes judíos y el evangelio a los gentiles en el año 31 o en el año 34 el mensaje se hace difuso para los gentiles ahí este surge Pablo que es el apóstol de los gentiles y entonces lo que decía 70 semanas están apartadas para mi pueblo ahora a partir de las 70 semanas este el pueblo de Israel lo rechazó entonces el señor Jesús idea un plan este la predicación a los gentiles que es dado con el fuego de la misma conversión del apóstol San Pablo la conversión del apóstol San Pablo es uno de los hechos más llamativos en nuestro corazón porque nos muestran de que la conversión de Pablo de perseguidor a este perseguido es un punto muy importante y en la Biblia nos llama la atención el poder que el apóstol San Pablo tiene tiene al mencionar al señor Jesús en sus prédicas y en sus enseñanzas dándole un nuevo tinte al mundo cristiano y dándole la predicación también de este de ese simbolismo ¿no? los 2300 años dado por los judíos son los 490 años del 457 y 1810 que es el tiempo del 34 después de Cristo ahí están las 70 semanas entonces nos quedan 1810 donde nosotros nos damos cuenta de que el señor da esa oportunidad a los gentiles y en el año 1844 de aquí surge esta fecha tan importante para los adventistas ¿por qué 1844 es un hecho puntual? porque ese año el librito fue dulce al principio pero fue amargo y en el año 1844 el pueblo adventista sufrió esa amargura pero el pueblo siguió siendo remanente y hasta el día de hoy nosotros recordamos como un hecho en el que Dios bendice al pueblo que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús y esto se marcó en el año 1844 donde ellos no se dieron cuenta que es lo que había sucedido hasta que Wagoner y Jones dos predicadores comenzaron a predicar sobre qué es lo que había pasado en ese año y en ese año Cristo había entrado del lugar santo al lugar santísimo y es verdad Jesús puede estar en todo el santuario pero a lo que nosotros nos referimos es que el Señor Jesús entra al lugar santísimo para interceder por nosotros entonces qué sucede en el año 1844 comienza el juicio el juicio investigador donde los vivos no son juzgados sino los muertos son juzgados y ese juicio investigador está siendo procesado qué es lo que pasa en ese año 1844 el Señor Jesús está en el lugar santísimo y está intercediendo por nuestros pecados o sea que nosotros ahora mandamos a la intercesión de Cristo nuestros pecados y recibimos su perdón y aquí están siendo juzgados todos los muertos que creyeron en Jesús este y los que no creyeron también están siendo juzgados están siendo separados en el año 1844 se inicia el juicio hasta cuando hasta cuando dura esto este juicio investigador hasta cuando Cristo venga ahora ahora en el año 1844 un grupo que creía que Jesús vendría en ese mismo año quedaron muy chasqueados cuando Jesús no vino y desde el año 1844 estamos viviendo en la Biblia lo que se llama la hora del juicio de Dios o sea ahora nosotros estamos en pleno en pleno que en pleno juicio este algunos dicen que el Señor puede tomarme a mí ahora o mañana yo no lo sé pero el juicio investigador este está teniendo su efecto para los que pasaron al descanso este y también yo pienso que a nosotros nos va a pasar lo del juicio porque cuando el Señor Jesús venga va a venir a llevar a quienes a quienes va a llevar a los justos entonces este nosotros estamos propensos a eso este debemos estar pidiendo perdón porque sabemos que lo vamos a recibir y debemos estar arrepintiéndonos de nuestros pecados y estar apartándonos de ellos porque Cristo no entró en el lugar santísimo hecho de manos figura del verdadero sino en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor según hebreos el capítulo 9 versículo 24 y él me dice es necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos naciones lenguas y reyes y tenemos la responsabilidad de predicar la hora del juicio y la venida de Jesús son dos cosas importantes que nosotros tenemos que meter en nuestra cabecita de que estamos siendo juzgados y que estamos esperando la segunda venida de Cristo los que esperamos la segunda venida de Cristo nos preocupa lo del juicio si nos preocupa pero sabemos que el Señor nos perdona y al estar al lado del Señor las pruebas van a ser mucho más más fáciles porque el que no conoce a Dios o el que conoce a Dios y no hace su voluntad él está está fuera pues y está en el camino equivocado entonces nosotros nosotros tenemos dos aspectos que tenemos que predicar es la hora del juicio ha llegado y la segunda venida de Cristo temed a Dios y dale gloria porque ha llegado la hora de su juicio y como llama San Pablo al regreso de Jesús esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesús el Cristo según el libro de Tito el capítulo 2 versículo 13 el apóstol San Pablo lo recalca y que vio el apóstol Juan en visión y vio un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra fueron y el mar ya no es donde estará ubicada la tierra nueva y Juan vio la santa ciudad Jerusalén la nueva que descendía del cielo aderezada de Dios como la esposa ataviada para su marido entonces dice que Juan vio a la santa ciudad nosotros no podríamos terminar este sermón sin esa esperanza de la tierra nueva este nos preocupa lo del juicio y nos preocupa la venida del señor nosotros sabemos que estamos cerca pero es nuestra preocupación lo del juicio pero en nosotros está preocuparnos de eso es una buena pregunta y ahora veamos qué es lo que nos espera a nosotros el reino de los cielos estará aquí en la tierra en donde va a estar el reino de los cielos aquí en la tierra después de los mil años entonces vio Juan descender la santa ciudad como una novia entonces allí se produce la unión de Cristo y su iglesia y esa unión de Cristo y de su iglesia es la que va a ser este el punto de felicidad para todos nosotros porque allí van a resucitar los malos van a resucitar todos los los impíos y el diablo va a volver a engañarlos para ir en contra de la santa ciudad y cuando eso suceda dice que va a descender del cielo el fuego y cómo va a ser ese fuego así este tipo mínimo más o menos no la Biblia dice que será el fuego consumidor eterno y allí será el lloro y el crujir de dientes ¿no? y por qué yo me he puesto a pensar cuando era pequeño cuando escuchaba este tipo de temas y decía bueno yo estoy entre los impíos ya estoy allí ¿no? por ser travieso y por ser todo ahora va a venir el diablo engañarme a mí no yo no le voy a hacer caso yo no voy a atacar la santa ciudad pero Dios nos va a mostrar que el que es injusto siga practicando la injusticia el malo va a seguir siendo malo y va a luchar como Satanás con el último intento el último intento para irse en contra de esta santa ciudad ¿y cómo será la ciudad? más la ciudad era de oro puro semejante semejante al vidrio limpio y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa esta es la mente humana lo que hace este ese paisaje ¿no? el arco iris ahí está la santa ciudad y está el mar de vidrio el río y ustedes pueden imaginarse ¿cómo será? y dice la biblia dice cosa que ojo no vio ni pensamiento humano alcanzó a tener eso en su mente esto es una una pálida de lo que realmente será el cielo Elena G. de Juay cuando ella fue y le dieron la oportunidad de conocer el cielo ella salió de este lugar oscuro que era la tierra y ella se transportó y dice que cuando estaba en el cielo ella no quería volver y le decía no tienes que volver no yo quiero volver pero le suplicaron para que ella vuelva a este mundo oscuro lúgubre este mundo que aunque nos trae un poquito de luz es oscuro a lo que Dios realmente tiene para cada uno de nosotros ahí dice que el oro va a ser tan cristalino que va a ser como vidrio este eso es porque ella no tiene en su en su este o los escritores bíblicos no tienen en su este pensamiento como lo van a hacer así que el lenguaje nuestro es corto a lo que será el cielo cosas que ojo no vio ni oído alcanzó dice más de la ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio y el que hablaba conmigo tenía una caña de oro para medir la ciudad y sus puertas y sus muros y cuánto medía la ciudad 12.000 estadios y esto equivale a 2.150 kilómetros sería 1.100 millas esa ciudad estaría más o menos Miami puede ser de aquí hasta Miami o hay 2.000 ahí 1.100 bueno echemosle un cortecito pero serían 1.100 de ese largo 1.100 de ese ancho 1.100 de ese otro lado y un cubo de 1.100 por ejemplo el cubo para arriba va a tener cuánto 1.100 también y 1.150 va a tener cada una de sus aristas o sea va a ser un cuadrado un cubo donde va a estar la santa ciudad ahora esa ciudad tiene 12 puertas de perla y en su simiente tienen las piedras de onice de berilio y de todos esos metales que uno no sabe que cuando estudia su significado apunta a su solidez de su cimiento y que Jesús lo apunta para que sea fuerte y haciendo un reestudio aquí en el pectoral del sacerdote aparecían las 12 tribus con los 12 piedras entonces este el cimiento va a tener las 12 piedras y que va a tener los mismos metales y la altura y la anchura de ellas son iguales ahí tienen en apocalipsis 21 16 12 mil estadios es la medida que nos da las sagradas escrituras y que otras maravillas edificarán casas y morarán y plantarán viñas y correrán con el fruto de ellas yo digo que los que van a tener trabajo allá son los constructores pero también dice que no vas a trabajar para que otro viva o sea que el que no sabe construcción hará su paréntesis sino pero dice la biblia no voy a edificar para que otro viva sino para que yo mismo viva y dice este no edificarán y otro morará y no plantarán y otro comerán porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos perpetuarán las obras de sus manos las obras de sus manos el lobo y el cordero serán apacentados juntos el león comerá paja como el buey y a la serpiente el polvo será su comida y no afligirán ni harán mal ni todo ni su santo monte dijo el señor eso lo encontramos en el libro de Isaías ahora yo no sé cuántos de ustedes han visto en esos videos cortitos donde aparecen animales con relación del ser humano que se abrazan un niño que abraza una gallinita un niño que abraza un cordero y un adulto que abraza un león esas son excepciones a la regla ahora pero eso va a ser diario nosotros vamos a poder ver a los animales caminar y este y podremos desarrollar nuestro nuestro afecto aunque algunos lo tengan este algunos no les gustan los animales y no les gusta y no les gusta y no les gusta pero no se olviden que el señor los va a transformar en un abrir y cerrar de ojos los va a ser idóneos para estar en el cielo pero podremos ver esas imágenes donde podremos tener nuestros animales y los podremos ver observar y darles nuestro afecto que dice san pablo acerca de las maravillas preparadas para nosotros antes como está escrito lo que ojo no vio ni oreja oyó ni ha subido en corazón de hombre es lo que dios ha preparado aquellos que le aman lo dijo el apóstol san pablo en primera de corintios el capítulo 2 versículo 9 y quienes podrán entrar por las puertas de la ciudad y dice no entrará en ella ninguna cosa inmunda sino sólo los que están anotados en el libro de la vida eso es lo que dice las sagradas escrituras solamente entrarán todos los que estén anotados en el libro de la vida y da una pauta de quienes no entrarán y dónde irán los que están en el libro de la vida y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego que tenemos que hacer para tener derecho a entrar en la santa ciudad bienaventurados los que lavan sus ropas para entrar por las puertas de la ciudad y qué llegaremos a hacer en la nueva tierra allí las mentes inmortales estudiarán con deleite inextinguible las maravillas del poder creador los misterios del amor redentor y toda la facultad será desarrollada y toda la capacidad aumentada la adquisición de conocimientos no cansará y la mente ni desgastará las energías o sea que lo que tenemos aquí de cerebrito es un mínimo porque cuando el señor jesús venga y que dice que nos va a transformar nuestras capacidades de nuestra mente van a ser como al inicio nuestras capacidades para poder entender y hacer y hacer las cosas y educarnos o sea que vamos a estar aprendiendo 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 por la eternidad y allí podremos ser libres porque aquí nosotros no somos libres aunque nosotros decimos que nuestro hogar debiera ser un pedazo de cielo aquí en la tierra pero salimos un poquito del hogar y no estamos en esas circunstancias por eso es que el señor va a transformar la vida tuya y la vida mía de eso y se llevarán a cabo las más grandes empresas se alcanzarán las más elevadas aspiraciones y se realizarán las más elevadas ambiciones y aún surgirán nuevas alturas que alcanzar nuevas maravillas que admirar y al transcurrir los años de la eternidad ofrecerán más ricas y gloriosas revelaciones de Dios y de Cristo así como el conocimiento es progresivo también el amor la reverencia y la felicidad aumentarán y cuanto más aprendan los hombres acerca de Dios más admirarán su carácter al revelarles Jesús las riquezas de la redención y las sorprendentes realizaciones logradas en el gran conflicto con Satanás los corazones de los redimidos latirán con más fuerza devoción y tañerán las arpas de oro con mano segura y entonces diez mil y miles de miles de voces se unirán para incrementar el poderoso coro de alabanza o sea que nosotros vamos a terminar en el cielo con un cuerpo diferente una mente diferente amando el carácter de Dios porque ese es el que nos van a colocar a nosotros y miles de miles alabaremos el nombre de nuestro de nuestro Dios y aquí tenemos algunas pautas algunas imágenes al que venciere poseerá todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo que Dios pueda ayudarnos a nosotros en nuestra vida personal individual que sepamos que estamos en el juicio y esperando la segunda venida de Cristo y que podamos estar listos para encontrarnos con él y yo quisiera hacerles la pregunta ¿cuántos de ustedes esperan al Jesús con los brazos abiertos y le dicen tú eres nuestro Dios te hemos esperado y tú nos salvarás los puedo los puedo ver de pie muy bien vamos a cantar el último himno es el ciento veintitrés o cuánto nos ama Jesús y Gracias. Gracias. ¡Cuánto te amas! ¡Oh, cuánto te amas! ¡Cuánto nos ama Jesús! En el Calvario murió, su sangre ahí derramó. Él fue Jesús, nos logró en la cruz. ¡Oh, cuánto te amas! ¡Oh, cuánto te amas! ¡Cuánto nos ama Jesús! Vamos a... Gracias, Señor, por tu grande amor, por lo mucho que tú nos amas. Te damos gracias porque tú has dejado en tu palabra la razón de este librito que fue dulce al principio y amargo después y que nos has dejado como una pauta de que tú eres el que guías las cosas y el que haces que las cosas sucedan. Te damos gracias, Señor, porque tú mantienes nuestra vida con la plenitud de nuestra razón para arrepentirnos de nuestros pecados. Y te queremos pedir que tú nos ayudes a que eso pueda ser una realidad en nuestra vida y esperar la segunda venida con los brazos abiertos y decir tú eres nuestro Dios, te hemos esperado y tú nos salvarás. Y ayúdanos, Señor, a pensar en la tierra nueva como el lugar que tú nos has prometido a cada uno de nosotros. Y permítenos, Señor, que ese lugar sea agradable a nuestros pensamientos y a nuestra vida. Te lo pedimos esto, Señor, sin merecerlo, sino por los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. Les deseamos a todos un feliz sábado. Que el Señor los bendiga. No puedo entender, no puedo evitar que me ames tanto, tanto, oh Jesús. No puedo entender, no puedo evitar, si lo único que hago es huir de ti. ¿Por qué me amas tanto, tanto, en mí, Señor? ¿Por qué me buscas solo a mí? ¿Por qué me amas tanto, tanto, como soy? ¿Por qué me insistes si la espalda te doy? ¿Por qué me amas tanto, no puedo evitar, por qué me amas tanto, tanto, como sea? ¿Por qué me amas tanto, tanto, como sea? ¿Por qué me amas tanto, tanto, como sea? ¿Por qué me amas siendo un pecador y me ofreces vida y salvación? ¿Por qué me amas tanto? 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 ¿Por qué me buscas solo a mí? ¿Por qué me amas siendo tal como soy? ¿Por qué me insistes si la espalda te doy? ¿Por qué sufriste en la cruz por mí? ¿Y por qué tuviste que morir o no? ¿Por qué me hiciste hombre siendo Dios? ¿Y soportaste golpes sin razón? ¿Por qué me amas siendo un pecador? ¿Y me ofreces vida y salvación? ¿Por qué me amas siendo tal como soy? ¿Y por qué me insistes si la espalda te doy? ¿Por qué sufriste en la cruz por mí? ¿Y por qué tuviste que morir o no? ¿Por qué te hiciste hombre siendo Dios? ¿Y soportaste golpes sin razón? ¿Por qué me amas siendo pecador? ¿Y me ofreces vida y salvación? ¿Por qué me amas tanto? ¿Por qué me amas tanto? ¿Por qué me amas tanto? Gracias.